Leer para contarlo, un podcast de Alberto Espinosa. Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Leer para contarlo. Muy bien, encantado de estar aquí, gracias por la invitación y preparado para hablar de mi libro favorito, que lo tengo bastante claro. Pues te lo decía antes fuera de micrófono, antes de empezar a grabar y te lo repito ahora, muchísimas gracias por haber aceptado la llamada del podcast. Te sigo desde hace tiempo, de hecho me parece que haces un contenido muy bueno en cuanto a lo que se refiere al mundo del cine y seguramente de lo mejor que he visto en YouTube y a lo que he podido acceder en los últimos tiempos. Y la verdad que me hace muchísima ilusión que estés aquí, así que lo he dicho, muchísimas gracias. Pues muy agradecido con tus palabras y bueno, la verdad es que se lo comentaba el otro día también en una entrevista a una persona y es que cuando empecé en esto, yo pensaba que iba a ser una fricada de nicho y me sorprende mucho lo que está gustando el análisis cinematográfico técnico a tanta gente, la verdad. Me alegro mucho de que guste. Sí, sobre todo porque es un contenido muy fuera de lo que habitualmente se puede ver en YouTube en cuanto a frivolidad, a buscar el click por el click. Tú haces un contenido muy adulto, de hecho al principio pensaba que eras mayor de lo que eres porque haces un contenido que haría una persona mucho más madura o con más edad. Y la verdad que me sorprende que seas capaz de llegar a ciertos niveles de profundidad en tu análisis. De hecho hoy estaba viendo uno de los últimos, ahora si quieres lo comentamos, de la película esta de Todo a la vez en todas partes. Y me parece un contenido súper adulto y te doy la enhorabuena, la verdad es que me parece fantástico. Muchas gracias hombre, es un placer. Vamos a dejar de hacernos la pelota, o de hacerte yo la pelota, si te parece. Vamos a hablar de Mundo Hormiga, de Charlie Kaufman, que has elegido el libro para empezar este episodio. Así que cuéntanos de qué va y por qué lo has elegido. Bueno, Mundo Hormiga es, si no recuerdo mal, la primera y única novela de Charlie Kaufman, que es un guionista más conocido como guionista que como director de películas como Eternal Sunshine o The Spotless Mind, que aquí en España se tradujo como Olvídate de mí. También guionista siendo John Malkovich, bueno en español se tradujo como ser John Malkovich. Y Adaptation, también El ladrón de orquídeas, que es una de mis películas favoritas. Y bueno, dirigió la última película que ha dirigido, se estrenó en Netflix y no tuvo mucho éxito, también por la propuesta que fue I'm Thinking of Ending Things, estoy pensando en dejarlo. Y sacó este libro que yo creo que aglutina bastante bien todos los temas que toca en sus películas, sobre el tiempo, sobre el mundo del arte también, que tiene una película fantástica en la que escribe unos personajes geniales que se llama Sinétoque New York. Y siempre hace esta síntesis sobre el mundo del arte. En este libro creo que lo plasma mejor, creo que es un libro en el que ha desatado todas sus manías del mundo del arte, todo su odio hacia el academicismo cinematográfico, porque es un autor muy rompedor siempre, que utiliza, bueno, muy experimental en algunos aspectos. Y bueno, de hecho lo tengo aquí, no sé si, bueno, se verá la imagen, supongo, en el YouTube. Lo tengo aquí en presencial que me lo mandó la editorial Barrett. Y bueno, es que además es que el libro... Es un tocho importante. Sí, sí, es enorme, es enorme. Es un desvarío total. O sea, el protagonista es un académico que se apellida Rosenberg, que de hecho yo creo que es el propio Kaufman viéndose a sí mismo, porque si ves cualquier entrevista es un tío muy deprimido y muy misántropo en muchos aspectos. Y yo creo que el libro captura perfectamente la esencia de esta persona y lo convierte en un personaje. Y tanto en su vida personal como en su vida profesional se notan mucho las manías que tiene. Es un tío que piensa mucho. La mayor parte de la obra es un monólogo continuo e interior que tiene él. Yo creo que es perfectamente Kaufman, él mismo. Y yo creo que es un libro muy autobiográfico y eso, que sobre todo critica ciertas tendencias del mundo del arte. En general, yo creo que en general de todo el mundo del arte, pero concretamente también en el cine. Y ciertas tendencias que ahora mismo se están haciendo muy presentes en las películas ahora, sobre etnia, sobre sexualidad, etc. Y yo creo que lo ha abordado de una forma muy respetuosa. O sea, el tío es muy mordaz y es así, pero yo creo que también se ríe de sí mismo y se ríe del personaje que ha creado en esta historia. Y es un libro muy entretenido. O sea, para la gente que le guste el mundo del cine, para la gente que le gusten las películas de Kaufman o las películas de Lynch o incluso las películas de Woody Allen, este libro es como una película de Woody Allen transportada a un libro. Es súper divertida, súper mordaz y muy ácida en algunos aspectos. Y yo creo que si a la gente le gusta ese tipo de contenido, ese tipo de historias, le va a gustar mucho a Mundo Hormiga. ¿Te gustó especialmente por esa idea que dejabas traslucir antes de que el protagonista es el propio Charlie Kaufman? Porque te he escuchado decir en alguna ocasión que lees mucho ensayo y de hecho se nota en tus vídeos que tienes cierto bagaje lector en cuanto a ciertos asuntos más relativos a la filosofía o a la historia del cine y demás. Y que no te tira tanto la novela. En este caso sí que me sorprendía un poco al principio cuando me lo dijiste que querías hablar de Mundo Hormiga que eligieras este libro. Y no sé si te gusta tanto por el hecho de que es un... ¿Cómo se dice ahora? Una ficción, una falsa ficción o un... Sí, no, es como... Es como un documentario transportado a la literatura. O sea, como un falso documental literato. Sí que es cierto que yo no estaba muy versado en novelas en literatura en general más allá del ensayo académico hasta el año pasado que fue cuando dije bueno, me gustaría leer más novelas porque empecé a leer sobre todo histórico por ejemplo, yo que sé, novelas imprescindibles creo yo como Crimen y castigo de Fyodor Dostoyevsky y a partir de ahí empecé a leer más novelas porque me gustó mucho y me empecé a abrir a ese campo porque a mí me gusta mucho consumir cine y televisión pero soy un especial ávido lector de ensayos y de hecho si no hubiera leído Mundo Hormiga que es una lectura que tengo muy reciente probablemente te habría dicho que habláramos de Mañana en la batalla piensa en mí de Javier Marías que todas sus obras, o sea, desde que lo descubrí estoy enamorado una pena que nos dejara en septiembre del año pasado y bueno, te habría dicho perfectamente esa por ponerte un ejemplo que es mi favorita de Marías y yo creo que después de Mundo Hormiga creo que es mi libro favorito pero bueno, como estoy descubriendo ahora tanta literatura no solo española sino internacional pues a lo mejor mañana te digo otro libro porque ya te digo literatura aún me falta mucho bagaje ¿Y cómo llegaste a Mundo Hormiga? ¿Conocías ya el libro? Decías que te lo mandó la editorial pero fue por petición tuya por interés previo ¿Cómo llegaste? Tuve suerte porque me contactó la editorial de hecho es que yo no sabía que Charlie Kaumann había sacado un libro o sea, yo sigo mucho su carrera cinematográfica pero más allá de alguna entrevista personal que haya tenido algún año relacionado con una película tal no le sigo mucho por ejemplo a Robert McKee sí que le sigo en cada cosa que dice en cada cosa que sale porque para mí es un icono y es la persona que más sigo pero a Charlie Kaumann no le tengo tan seguida a la estela personal en cuanto a conferencias ni nada así y me contactó la editorial y me dijo que bueno que era la primera novela de Charlie Kaumann que era una locura que era un desvarío total y bueno, dije pues no esperéis o sea, creo que le envié mi dirección a los 30 segundos del mensaje o sea que sí, sí a mí me picó la curiosidad de saber cómo bueno, cómo narraría un libro Charlie Kaumann porque todas sus historias a pesar de que Adaptation tenga bueno, Adaptation, John Malkovich tengan ese aspecto muy introspectivo con el protagonista que piensa mucho hay mucha voz en off tenía curiosidad por ver cómo plasmaba eso en una novela porque muchas de sus de sus historias son muy contemplativas a veces entonces dije bueno a ver cómo plasma esto en una novela y yo creo que es es que es perfecto capta su esencia a la perfección como director y como guianista ¿y cómo leíste el libro? porque es un ya lo os he enseñado antes para los que estáis viendo esto por YouTube es un bueno, ya lo habéis podido ver es un tocho bastante grande son creo que son casi mil páginas novecientas y pico y he leído alguna crítica de algún lector que decía que bueno, pues te da tiempo a aburrirte te da tiempo a sorprenderte te da tiempo a pasar por diferentes estados de bueno, pues dentro de la de la propia lectura que le pasa a este tipo de libros como por ejemplo a Lulises de James Joyce o incluso a a Moby Dick ¿no? son libros muy amplios en cuanto a la narración donde pasan muchísimas cosas y y también a veces es tarea del escritor el bueno, hacer sentir al lector incluso aburrimiento porque el personaje se está aburriendo ¿no? es un metaliteratura no sé si en este caso ocurre y y también me interesa saber cómo lo leíste tú si eres de los que va subrayando las ideas con el lápiz o va marcando las páginas o con post-its o tienes una libreta al lado apuntando o directamente no haces nada de eso no, yo tiro de de marcador de hecho me me enviaron un propio marcador que iba dentro del libro y voy utilizando eso o sea para análisis que quiera hacer de películas o lo que sea así que voy con libreta en mano a veces pues que me llame mucho la atención o que quiera analizar una escena pero para este tipo o sea como ya te digo en libros soy nuevo al menos leyendo novelas con ensayos sí que a veces apuntaba cosas que me parecían interesantes conceptos pero en cuanto a novelas o sea es que disfruté de toda la narración y sí que es verdad que da tiempo da tiempo para aburrirse a veces pero porque hay muchas partes de la novela en la que se pierde el protagonista observando cosas y reflexionando sobre cosas hasta el absurdo o sea es una novela muy absurda en muchos segmentos pero yo creo que esa es la gracia o sea a lo mejor dedica no sé 10 páginas del libro a observar un restaurante que hay parado en medio de una carretera y reflexionando sobre lo ridículo que le parece durante 10 páginas entonces que bueno puede llegar a ser aburrido o redundante sí puede llegar a serlo para mí me parece que ilustra muy bien lo fantástico que es Kaufman no como escritor sino como observador es una persona que observa mucho y me resulta siempre me ha resultado una persona muy curiosa en sus películas y también en el libro y yo creo que se ve se ve plasmado en eso son como observaciones curiosas absurdas pero que te lo planteas y dices joder como nunca me había planteado esto hace eso en el libro constantemente o sea es una constante y por eso me gusta tanto sí digo que va mucho al detalle a lo mejor sí mucho al detalle también porque yo creo que él como el protagonista es una persona muy insegura entonces yo creo que las personas inseguras son más observadoras no solo se observan a sí mismos sino también a su entorno constantemente en silencio y esto lo hace mucho es que hay muy pocos diálogos muy muy pocos diálogos en el libro o sea es todo un constante pensamiento de el prota sobre pues todo lo que va pasando por su vida y cómo lo va analizando es que estabas hablando de ese tipo de narraciones y además si me estaba acordando hay mucha gente que habla de habla mal de esos libros que que te que te provocan cierto aburrimiento a propósito ¿no? es un bueno me estaba acordando del Señor de los Anillos que a mucha gente le parece claro le parece aburrido cuando Tolkien se van a gloria un poco en ciertas descripciones de lugares de detalles ¿no? que eso al final es lo que enriquece un poco la narración y y sin embargo son estrategias de narrativas incluso que luego son extrapoladas al propio cine y que y que son las que de verdad enriquecen una una historia no sé si piensas igual bueno las descripciones del Señor de los Anillos creo que son porque tú sí lo has leído el Señor de los Anillos ¿verdad? sí sí yo lo leí hace mucho tiempo a lo mejor cuando era adolescente sí yo también llevo sin leerlo mucho tiempo pero yo recuerdo que había algunas descripciones que había algunas descripciones que eran muy bonitas y yo recuerdo de leerme el libro con la banda sonora de fondo y y de decir joder sí sí y yo creo que buf yo creo que el libro te lo puede matar un poco haber visto las películas porque en las películas ves eso ya real ves eso materializado y y le pasa a mucha gente con las adaptaciones también como que a lo mejor han leído el libro primero y tenían una imagen completamente distinta de lo que es ese escenario más mágica más basta más bueno mucho más grande en todos los sentidos ¿no? entonces yo creo que al ver la película primero y al tener materializados esos sitios las descripciones se me hacían muy hastiantes por esa misma razón porque decía joder vale muy bien ya lo tengo en la cabeza claro ya he visto este sitio no hay falta que me describas la mota de polvo de la esquina del salón de Doras ya lo he visto es posible es posible por cierto creo que es cierto que el retorno del rey siempre te hace llorar o solo es emocionarte un poquito uff yo creo que eso las emociones dependen mucho del momento en el que estás viendo la película sobre todo personal pero a mí sí que consigue erizarme el pelo el vello siempre me lo eriza hay yo creo que tres escenas en las que me pasa siempre y una en la que noto el nudo en la garganta siempre incluso si me la ponen sin ver la película de corrido o sea solo ponerme la escena me mete el nudo en la garganta que es cuando Aragorn se arrodilla ante los hobbits en Minas Tirith cuando le dice que vosotros no debéis arrodillaros esa escena todo mira ya se me ha realizado ya el pelo otra vez solo de recordarla porque es una conjunción tan maravillosa de música dirección también de la catarsis narrativa y emocional en ese momento que es que ese momento me coge incluso ya te digo es que hablando de ese momento ni siquiera viéndolo ya se me viene a la cabeza y ya me emociono y luego yo creo que hay momentos clave en toda la trilogía que nos emocionan a todos la carga de los Rohirrim la llegada de los Rohirrim también al abismo de Helm Arwen escapando de los Nazgul o sea yo creo que hay momentos ahí muy concretos que nos emocionan a todos la muerte de Boromir etcétera y bueno el señor de los anillos es bueno es que ha sacado uno de mis temas favoritos estoy de acuerdo creo que tu película favorita o una de las que más veces has visto es Las dos torres me estaba acordando ahora que hablabas de escenas épicas para mí cuando vi Las dos torres en el cine me acuerdo que la vi con mi primo cuando llega Eomer al final que es una licencia narrativa de las pelis porque en los libros no es exactamente así es Erkebran el que llega con Gandalf pero bueno está bien no supone ningún problema cuando llega Eomer y con Gandalf y hacen la carga y ya salvan al abismo de Helm y demás pensé no voy a volver a ver jamás nada igual en una película y al año siguiente me la tuve que tragar el año siguiente me la tuve que tragar el año siguiente la carga de los roger es que es es que mucha gente no concibe el señor concibe el señor de los anillos como una trilogía pero es que no es una trilogía el señor de los anillos es una obra en sí misma o sea se tuvo que separar por tres películas para que la gente no muriera en el cine pero es que es una obra completa cada película tiene sus tres actos pero es que unes las tres y funciona perfectamente funcionaría como obra de diez actos o sea única no es como y porque claro yo me voy a pensar en Harry Potter por ejemplo que cada película sí que es única sí que funciona de una manera muy única y por ejemplo tú te ves la primera de Harry Potter o la segunda y puede acabar ahí perfectamente todo o sea se acabó no tienes por qué sacar más continuaciones son autoconclusivas el señor de los anillos no funciona así es que de hecho el señor de los anillos se rodó entera de corrido y luego se separó en películas pero es que para mí no es una trilogía es una obra y como obra es la obra más grande que se ha hecho en la historia del cine es que no va a haber bueno no me voy a adelantar a lo mejor sacan yo que sé dentro de 30 años una película o una trilogía o una saga en realidad virtual y nos cagamos encima o sea que puede pasar pero es que hasta ahora no se ha hecho nada y es que ya han pasado 20 años 20 años y no se ha hecho nada así es heavy es la primera gran película o el digamos la bisagra entre entre un tipo de cine y el cine actual fue el señor de los anillos si porque dio yo creo que aportó mucho respeto al cine palomítero porque en aquella época incluso las películas de o sea que fue Spielberg el que trajo este el blockbuster a Hollywood el cine de la era de oro de Hollywood que empezó con tiburón y luego ya se empezaron a sacar películas más potentes con un presupuesto más grande salvar a los soldados Ryan ET o sea películas potentes con mucho presupuesto y que también tenían unas facetas artísticas interesantes pero sí que fue el señor de los anillos una película que hizo un favor muy grande no solo a la fantasía sino a a las ficciones que estaban más alejadas de realismo por ejemplo porque tú ves salvar al soldado Ryan y salvar al soldado Ryan convence a todo el mundo o sea no es es que no parece un blockbuster esa película lo es pero no lo parece parece muy documentalista en algunas partes y luego ves el señor de los anillos y consigue trasladar ese ese elemento convincente porque es que son películas muy convincentes o sea porque la fantasía hasta aquel momento no lo era entonces estás viendo esa película y parece que estás viendo una novela histórica con elementos de fantasía porque la fantasía en el señor de los anillos está muy de fondo realmente yo creo que aportó mucho al cine comercial el señor de los anillos empezó a verse de otra forma y que esa película ganara bueno el retorno del rey ganara 11 Oscars o sea que igualara a Titanic y a Ben-Hur fue grandioso o sea fue fue una ayuda fue una ayuda al cine comercial y a que se empezara a valorar académicamente el cine comercial porque es que incluso en los 90 bueno finales de los 80 principios de los 90 había películas que no se consideraban en las academias o sea que era como de por ejemplo Terminator 2 que es una película que ahora está muy muy valorada por los críticos por todo el mundo por la audiencia la amó la audiencia en los años 90 pero los críticos decían bueno sí los efectos especiales muy bien pero es que es una historia de acción para chavales y tal no es que es una historia que enarbola muchos valores y muchos temas muy importantes en el cine de aquel entonces y hoy en día entonces yo creo que el señor de los anillos hizo un gran favor a ese tipo de producciones y sobre todo también yo creo que que demostró de forma definitiva que los premios bueno son importantes pero tampoco hay que tenerlos en cuenta para todos yo creo que el ejemplo de Terminator que decías antes es muy revelador no sé el otro día lo estaba hablando con unos amigos no recuerdo el año que estrenan el marciano la de Matt Damon de Martian en un podcast amigo en fase 24 hablábamos de de ese año de esa gala de los Oscars y había 4 o 5 que hubieran podido ganar el Oscar pero sin ningún tipo de problema y sin embargo solo vamos a recordar una como ganadora y creo que hay cierta tiranía sobre todo ahora en los medios y demás con los premios y sin embargo hay que hay que rascar y hay que llegar de verdad a las grandes películas y por eso me gusta mucho el trabajo que haces tú y que hace gente como tú de filtrar ese contenido bueno ya todo es contenido filtrar las películas para contarnos cuáles de verdad merecen la pena cuáles no y por qué ese trabajo me parece bueno no solo yo no creo que sea solo eso sino también yo lo que pretendo hacer en mi canal también es es mostrar que no solo es cine de autor el cine de un director no es solo cine de autor Selins Chama no es cine de autor solo el cine francés italiano y sueco y tal no son solo estos autores que conoce poca gente que porque son menos accesibles son cine o sea es que puede tener perfectamente una película comercial elementos de autoría que eso es algo que se obvia mucho es como no como esta película vale 300 millones no puede ser cine de autor ¿por qué? porque lo digas tú o sea no puede ser cine independiente pero cine de autor puede ser o sea el señor de los anillos cumple todos los elementos que tiene una película de autor porque es que en esa película se ve la personalidad de Peter Jackson en las tres películas solo de Peter Jackson o sea es que no podría haber dirigido esas películas otra persona no podría solo Peter Jackson y esas películas valieron en total pues eso 286 millones que para la época era una barbaridad pero que esos elementos están presentes en todas las películas que no solo El silencio de los corderos puede ser que es un peliculón pero que no solo El silencio de los corderos puede ser una película brutal porque la haya hecho Jonathan Dean y nadie se acuerde ya de Jonathan Dean y ya está o sea es que puede ser puede haber una obra maestra de Michael Bay o de Zack Snyder o de etcétera de directores que son considerados comerciales y que no hacen nada de valor que solo hacen películas de entretenimiento baratas y ya está pues hay cosas ahí que son interesantes y joder James Cameron es que lo ha demostrado también no solo con Terminator con Alien y con y con Aviz y o sea con películas que son muy interesantes también no solo Titanic Claro pero al final es un trabajo de filtrado es también el que haces porque por ejemplo es que últimamente te he estado escuchando bastante para preparar el podcast estoy al tanto de la cruzada que llevas contra Marvel estoy contigo a muerte estoy contigo a muerte bueno no es una cruzada es una cruzada y estoy contigo a muerte además vamos juntos aquí pero si al final lo que te decía es yo por ejemplo ahora no iría o no voy a ir a ver ninguna película de Marvel al cine porque no me apetece ni me llaman la atención pero yo que te sigo tú subes un vídeo no va a ser el caso porque ya sé cuál es tu opinión pero un vídeo sobre Ant-Man la nueva película del hombre hormiga y me dices oye pues mira está muy bien por esto por lo otro porque aquí no se queda aquí no se cuantas pues a lo mejor haces que vaya al cine eso es un trabajo de filtrado también pasa con el cine de autor entre comillas pero también pasa con este tipo de cine no sé no no a mí a mí cuando me pasa eso me hace sentir muy orgulloso de mi trabajo es decir que pueda influenciar a la gente con mi opinión tenga más criterio o no para ir al cine me parece la hostia bueno me pasó con el gato con botas que precisamente no fue una película súper indie o sea tuvo su taquilla pero sí que es cierto que muchísima gente fue al cine a verla por mi análisis y coño eso me parece la hostia porque es que estoy haciendo un favor a una película que me ha gustado mucho a mí también es una forma de o sea todas mis análisis casi todos diría yo el 90% 95% los hago en agradecimiento a esa película o sea es mi forma de agradecer al director al director de fotografía al guionista al productor a todas las personas que han trabajado colectivamente para que salga esa película un ejemplo toda la vez en todas partes es una película que es una auténtica fumada la vi yo la vi el fin de semana vale y bueno pues la entendí me pareció una película bueno no entiendo o no entendí en ese momento todo el todo el hype que ha generado los premios que sea candidata al Oscar por delante por ejemplo de la última de Colin Farrell que me parece o si novedad en el frente bueno no sé me chirrea un pelín sin embargo esta mañana he estado este mediodía he estado viendo en un ratillo libre que tenía el vídeo que has subido o que subiste al final de 2022 sobre todo a la vez en todas partes y la perspectiva me ha cambiado no te digo que crea que es mejor película porque es verdad que había muchas cosas que yo ya había visto y que había percibido sobre todo los temas en profundidad pero digamos que la comprendo en un plano global y bueno mi opinión ha cambiado ha cambiado para bien por tanto bueno si gana el Oscar quizá no me chirríe tanto como me podía chirriar ese es un trabajo de filtrado muy interesante que hacéis bueno precisamente con esta película fíjate que cuando subí o sea yo quería hablar de esta peli y me da un poco de rabia ver ese análisis ahora porque me habría gustado hablar mucho más y con mucha más profundidad de algunos temas pero como llegaba el final de año y quería subir ese vídeo como último vídeo del año aceleré un poco el análisis para sacarlo pero me habría gustado hablar de más cosas que tiene la peli porque me parece que lo estaban comentando ayer en el podcast de Virras y Cine que lo recomiendo mucho desde aquí Javi Javi Ger y Mereda Producciones estaban hablando un poco sobre la cultura de la cultura del cine tiktokero decían que es muy tiktokera Everything Everywhere and At Once y sí que es cierto creo que ha mostrado como ha cambiado la forma de consumir el audiovisual esa película sobre todo porque es que resulta una una parodia del cine de superhéroes en muchos aspectos pero también me gusta como utilizan el mecanismo de una película de superhéroes como parodia y como aspecto formal de la película y funciona o sea muestran que funciona que es una estructura narrativa y visual que al público le gusta y que es efectiva y que es eficiente y te mete ahí en medio críticas sociales económicas filosóficas o sea entre todo eso va metiendo como cosas muy interesantes y de fondo que realmente si estás atento viendo la película te das cuenta de esas cosas y me parece muy guay porque precisamente pudieron haber hecho una película que criticara estos aspectos pues una familia inmigrante que vive en Estados Unidos que la mujer se siente muy arrepentida de las decisiones que ha tomado en su vida y de cómo la ha llevado a eso pero que al final se da cuenta de que lo más importante es la familia blablabla o sea pudieron hacerlo al estilo pues yo que sé Chloe Zhao como con Nomadland y una película mucho más indie y con un aspecto más tal y a lo mejor habría llegado también a los Oscars por el tema cultural que trata social etcétera pero lo que han hecho ha sido una locura con los Daniels que todas sus películas son así y ha funcionado de la misma forma y es más entretenida de ver porque hay veces que te ves estas películas y dices que coñazo tío este plano seis minutos ya no cambia como diciendo joder que aburrimiento me pasa con Elvis por ejemplo que desgracia de película y que aburrimiento no me gusta nada y en cambio aquí lo han hecho se han adaptado a la fórmula Marvel han demostrado por qué funciona y han hecho una película guay o sea que joder me parece que es un valor muy guay por eso me gustaría que ganaran el Oscar yo veo los Oscars y digo a ver es que no es la mejor película de los Oscars si nos ponemos a hablar de películas la última que me falta por ver Star que quiero verla estoy deseando verla no sé dónde puedo verla tengo que viajar a Madrid o Barcelona para verla porque ya en Galicia no quedan cines que la pongan o que alguien me encuentre alguna fórmula para verla pero más allá de esa peli joder Almas en pena en Inishering o El triángulo de la tristeza le dan cinco bofetones a la película para ganar el Oscar pero es que yo creo que es que es bueno para la industria que gane que gane los Daniels el Oscar a mejor película creo que es positivo para la industria en general que se empiecen a premiar este tipo de películas a pesar de que Inishering es una película también muy inusual o sea es una película que es extraña que tú dices hostia cómo puede ser que esta película haya tenido este éxito porque es una película muy rara sobre la soledad y muy extraña muy al estilo de McDonald's pero luego ves el triángulo de la tristeza y dices vale es que ya estoy viendo la típica película de crítica a las élites y tal y no sé que ya hay varias nominadas con ese estilo y tampoco es algo ultra novedoso es una gran película un peliculón pero no es algo novedoso yo creo que los premios deben deben premiar a las películas que den una fórmula diferente o que hagan un acercamiento diferente que se arriesguen y Everything Every World is a una película que se ha arriesgado mucho o sea es que es una peli muy experimental que se la pudo se la pudo pegar perfectamente o sea de hecho yo recuerdo que fui al pase de prensa en España que organizaba YouPlanet porque YouPlanet lleva la distribución en España de esta peli y recuerdo que estábamos allí cuatro personas se levantaron dos periodistas en mitad de la proyección a los 40 minutos y se fueron y nos quedamos tres personas ahí solo y yo recuerdo que salimos y los de YouPlanet nos dijeron como recomendadsela a vuestros amigos porque uff no tiene buena pinta que vaya a funcionar tal y ha funcionado o sea es que no tenían ni idea de lo bien que funcionaría entonces a mí me parece guay que ese tipo de pelis triunfen porque son pelis que se arriesgan y el cine que se arriesga yo lo aplaudo sí bueno en resumen decías que también en el vídeo que es una buena película que envuelta en un papel de regalo nuevo que bueno puede marcar vamos a ver cómo cómo influye en el cine del futuro también dependerá de qué pase en la gala de los Oscars esto se está grabando antes de esto para los oyentes se está grabando antes de que se celebre la gala no sabemos si se ha llevado el Oscar o no y hasta qué punto crees tú Jordi que no sé si tienes en mente algún caso que haya ocurrido previamente pero hasta qué punto crees que puede influir en el cine venidero el hecho de que este tipo de o esta película en concreto pueda ganar un Oscar porque bueno es evidente que aporta una serie de novedades también en cuanto o de novedades o digamos de formas nuevas de hacer las cosas más que novedades pues a lo mejor un montaje mucho más rápido de píldoras de narrativas de un minuto treinta segundos para ese cine tiktokero que mencionabas antes no sé en qué puede influir y si cómo crees que puede eso afectar a las películas que vengan en el futuro bueno yo creo que va a afectar mucho precisamente los premios parten de eso mira por ejemplo ahora estamos teniendo un repunte tremendo de cine rural relacionado con el rural y con la familia y con bueno la profundidad del rural tenemos el Carras de Carla Simón también Asbestas de Soroboyen Cinco Lobitos y todo surgió o sea todo ese nuevo cine esta nueva corriente que está ocurriendo en Europa no solo en España eso fue a partir de Oquearde que Oquearde gana el premio del jurado en Cannes y se vamos se llevó muchísimos reconocimientos a nivel internacional y a partir de ahí fue cuando la gente dijo se puede hacer cine del rural vamos a hacer tal los premios sirven para eso para valorar ese tipo de propuestas nuevas y que puedan seguir una nueva corriente cinematográfica Everything Everywhere At Once es una peli que sigue el estilo de los Daniels La muerte de Dick Long Swiss Army Man son películas que tenían este estilo ya imprimido en su narrativa pero que no tenían mucho seguimiento solo lo hacían ellos bueno solo no tienen muchas referencias al cine de Guy Ritchie por ejemplo pero que es un estilo muy depurado por ellos muy absurdo y eran películas muy de nicho como para frikis como de bueno son pelis para la gente que le molen estas cosas del cine absurdo para la gente que le guste un poco el rollo Monty Python pero más escatológico y quita y si gana el Oscar es que es una forma de decir valoramos estas pelis y no dejéis de hacer estas pelis porque muchas veces los realizadores tiran hacia lo que bueno hacia lo que funciona en cuanto a premiaciones en cuanto a festivales en cuanto a tal entonces yo veo positivo que se premien estas propuestas porque están diciendo arriesgaos y probad cosas nuevas porque si estás premiando siempre lo mismo siempre el mismo drama histórico cultural no se queda es que no estás animando a los realizadores a que prueben algo nuevo sobre todo en una época en la que se nota falta de creatividad en ciertos proyectos sobre todo en el mundo del cine se nota muchísimo mucho mucho reboot muchas historias de hace 20 30 años de cuando nosotros éramos niños de bueno pues intentar traerlas de nuevo a un público más joven para estirar un poquito más mucha adaptación de libros por ejemplo hablábamos antes del señor de los anillos los anillos de poder ese tipo de historias en esta época en la que hace falta tanto los anillos de poder si quieres hablamos ahora hace falta creatividad y entiendo que quizá por eso sea por lo que va en cabeza de los premios esta de toda la vez en todas partes si es precisamente dar un soplo de aire fresco y hace falta porque estamos yo creo que estamos viviendo una una etapa en la que bueno como pasó cuando cuando llegó la nueva era del cine con Scorsese con Spielberg con De Palma con George Lucas que había que hacer un relevo generacional había que traer nueva sangre al cine y yo creo que estamos viviendo ese momento es que estamos viviendo los últimos años de Scorsese de Spielberg de Lucas de de esa nueva era que se instauró en Hollywood y que llevamos con esa gente como líder de tal desde desde los 70 que bueno que ha salido Tarantino que ha salido Chasel que ha salido Nolan también con con inspiración en el nuevo cine que se hace de thriller thriller acción blockbuster de superhéroes que llevamos ya viendo desde 2005 2006 en el cine y que bueno eso yo creo que no sé si ha sido tan grande como para denominarlo como una corriente cinematográfica que ha revolucionado tal pero sí que ha inspirado como pues por ejemplo a proyectos como como toda la vez en todas partes entonces yo creo que ahora estamos llegando a un momento en el que en el que vamos a vivir una nueva era para Hollywood y en los que bueno los realizadores jóvenes y los realizadores que ya habían hecho alguna cosa y que tienen que ir por otro camino van a empezar a tener más importancia pero también estamos dejando de lado o sea yo me he dado cuenta sobre todo en los últimos años que estamos obviando muchísimo talento en todo el mundo porque estamos siempre con con la mosca detrás de la oreja con los directores estadounidenses con los directores americanos y también lo comentaba el otro día que va a pasar algo con cuando cuando llegue ese momento en el que por ejemplo perdamos a directores como Paolo Sorrentino en el que digamos joder teníamos aquí al mejor a uno de los mejores directores de la historia y estábamos pasando de él porque estábamos centrados en Tarantino y en Nolan y en Chazelle y en y yo creo que hay que valorar mucho más el cine europeo es que en Europa se están haciendo se están haciendo cosas increíbles y las estamos obviando es que a no ser que estén en los Oscar a mejor película internacional estamos pasando totalmente por eso me alegro tanto del éxito de de Rubén Oslund por ejemplo que es un director magnífico a mí me gusta mucho filming y le doy mucho a tabarra a mis amigos con filming me odian porque soy muy follonero con el tema pero me gusta mucho filming porque hay mucho cine europeo y y muy bien posicionado y muy bien gestionado mejor que otras plataformas y y estoy de acuerdo contigo creo que en Europa se hace seguramente no sé si el mejor cine actualmente pero de de lo mejor sale de de Europa porque en Estados Unidos lo que sale habitualmente son productos donde el aroma marketing atufa desde que sale el trailer entonces bueno hay cosas que están bien es que a mí está muy bien a mí el otro día me pasó una cosa y es que estaba en estaba para qué estaba esperando no sé si estaba esperando estaba esperando para ver los fabelman en el cine y de repente salió la sección de trailers y vi como cuatro trailers antes de la proyección y los cuatro eran iguales o sea me hizo mucha gracia porque salió el de Shazam y justo después de Shazam salió el de una película que no sé qué coño era pero salía como un dinosaurio o una cosa extraña o un cocodrilo gigante o un dragón y justo antes había salido un dragón igual en el trailer de Shazam y me quedé como de hostia qué está pasando aquí y de repente otro trailer el de Misión Imposible y de repente otro trailer y tal y yo diciendo tío es que son los cuatro trailers lo mismo es que parecía que estaban anunciando la misma película todo el rato todo el rato y yo estaba mirando a mi alrededor en el cine para ver la reacción de la gente y bueno la gente como de buena y yo he pensado tío como la gente no se está descojonando yo he estado pensando es que yo tengo ganas de descojonarme ya al tercer trailer es que es ridículo o sea es ridículo como ha evolucionado la fórmula cinematográfica en los últimos años a siempre no el mismo también el mismo tipo de película y el mismo tipo de estructura y el mismo tipo de timing y tal pero es que también el mismo tipo de trailers ya o sea es que ya no hay ya no hay cosas mínimamente originales o sea porque yo veo trailers de yo que sé de los 80 de los 90 y digo joder por lo menos aquí era una cosa diferente que sí que te contaban cómo era toda la película pero que por lo menos eran guays y utilizaban la banda sonora de la película no de forma épica de forma más diegética y tal pero no sé ahora los trailers son todos así y se nota como una homogeneidad muy preocupante en todas las producciones o sea que parece que ya saben que este es el estilo que funciona en las salas en general y que hay que tirar por ahí pero es que la gente se está cansando o sea la gente va menos al cine ya porque lo que llega es siempre lo mismo todo y las propuestas y la variedad está en las plataformas entonces es que es que normal que estemos experimentando esa etapa tan negativa y tan mala para las salas es que han cerrado no sólo en España internacionalmente en Europa y en Estados Unidos han cerrado cientos de salas bueno cientos no miles en total pues es que es muy preocupante a dónde está llegando este problema claro pero tiene difícil solución porque el hecho de que lo tengamos todos en casa a golpe de mando porque antes lo teníamos teníamos mucho más difícil acceder al contenido de la vida ahora no ahora es verdad que tenemos muchísimo contenido mucho más del que podemos gestionar y del que vamos a ver por supuesto en nuestra vida pero es que ya no sólo es el contenido de que puedas ver un lunes por la noche porque no tienes otra cosa que ver ya la serie de quien sea es que hasta las grandes películas están dos semanas en el cine que esto es ya jamás había visto esto dos semanas en el cine y automáticamente pasan a Netflix o a HBO o donde sea y es muy heavy eso claro yo por dos semanas me espero porque estoy pagando HBO joder si es una película que tengo que ver sí o sí porque me la van a destripar pues a lo mejor voy al cine pero lo normal es que me espere y como yo pues yo soy mucho de ir al cine pues imagínate él que no claro es que ahí está la cosa o sea yo por ejemplo voy a ver Fabelmans al cine ya la había visto antes bueno no voy a decir cómo pero ya la había visto antes y y fui a verla al cine porque bueno yo siempre que veo una película de forma jibiri jibiri voy a verla al cine después para pagar mi entrada para aportar a la película y porque quiero verla es que hay películas que yo noté esa diferencia o sea porque cuando vi The Fabelmans en mi ordenador dije bueno pues muy buena peli está muy bien la disfruté me emocioné pero es que verla en el cine es el otro nivel o sea es que no no vas a experimentar una escena de la misma forma hay películas que están hechas directamente para ser no 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 todas las películas están hechas para verse en cine todas están pensadas para ese formato para el sonido envolvente para la proyección o sea están pensadas para todo eso por eso es un pecado a veces ver algunas películas en plataforma tío es que yo con eso no voy a ser no soy un pureta de la vida pero joder es que yo creo que arruina la experiencia de algunas películas verlas en en el ordenador sí hay que cambiar la cantidad de experiencias por la calidad de experiencias no hace falta ver venía pensándolo cuando estaba llegando a casa hace un rato lo venía pensando el hecho de ver tres series cuatro series al mes me parece una barbaridad me parece una barbaridad es ver por ver porque a día de hoy es verdad que ahora por ejemplo bueno se puede juntar The Last of Us se puede juntar Mandalorian se puede juntar Sacsection ahora en en unos días sí finales de marzo bueno se te puede juntar en un momento dado dos o tres pero la mayoría de veces es la cultura es la cultura de devorar de empacharse de ultraconsumir hiperconsumir esto también lo ha fomentado Netflix por ejemplo cuando saca la serie entera de una atacada a mí me gusta mucho el formato que propone HBO Prime de sacar un episodio semanal si es que es como se hacía antes o sea se estrenaba los episodios de series en televisión este día y ese día estaba toda la gente esperando el episodio y además ver un episodio semanalmente te da para debatir para reflexionar sobre el episodio para saber que te quiere contar el episodio y para ocupar espacio en tu vida también claro es que no todas las series son Marvel quiero decir hay series más reflexivas que otras yo por ejemplo es que viendo Succession me pasa eso si es que la he visto ya tres veces la serie entera pero es que cada vez que me paro a analizar un episodio y cada puñetera frase que utiliza en un episodio digo es que tío da para análisis por palabra por palabra de guión es que es una locura y es una serie confeccionada para verse así para verla reverla y reverla y reverla no es una serie de desconectar y de estar ahí medio atento a lo que dicen y tal y bueno si va pasando esto vaya ha pasado esto no es que es una serie de profundidad y como esa serie en mil o sea ahora ha llegado lo de es que esto ya me revienta que lo vi el otro día en Twitter de un medio que vamos a quien hay que contratar para que diga tal cosa en un medio pero decían no sé si era spin-off un artículo sobre The Last of Us que si capítulo de relleno capítulo de relleno que chorradas estás diciendo de capítulo de relleno que no lo he visto el capítulo que no lo he visto The Last of Us no lo estoy siguiendo me vi el primer y el principio el segundo episodio o sea no he seguido quiero que acabe para vermela tranquilo pero que como que capítulo de relleno que es capítulo de relleno o sea que consideras tú como capítulo de relleno porque si nos ponemos así la mitad de los episodios de Breaking Bad son capítulos de relleno o dos tercios de la serie son capítulos de relleno pero es que no que es relleno o sea desarrollo de personaje es relleno episodios contemplativos y de reflexión son relleno que que pasa tienen que pasar cosas muy evidentes en todos los episodios porque en todos los episodios pasan cosas incluso los que se consideran de relleno entonces son cosas que aún no logro comprender y que es lo que ha provocado esta manía de consumir las obras de esa forma porque por ejemplo tú si ves una película de Marvel todo el rato pasan cosas es el un constante estar alerta todo el rato de hostia con muchísimas imágenes explosivas y muy incitantes constantemente para que no pierdas la atención y chistes y tal y cual o sea utilizan herramientas todo el rato para que no quites el ojo para que estés más o menos atento a lo que pasa pero que bueno si te pierdes un momento no pasa nada ¿sabes? o sea todo el rato con con estos elementos que llaman la atención para mantener tu atención entonces llega una serie en la que no hay eso y son capítulos de relleno es lo que ha provocado y por lo que a mí Marvel me parece un cáncer porque es lo que ha provocado este tipo de productos a la larga lo que han provocado es que la audiencia cuando consume algo en el que no hay chorradas cada dos por tres o en el que no pasan cosas cada dos por tres súper evidentes no pasa nada es que no está pasando nada es que no no qué aburrimiento no pasa nada ahí está el problema y es lo que ha provocado esta cultura de consumir y consumir y consumir estoy 100% de acuerdo contigo es más has mencionado antes a Breaking Bad y estoy casi seguro de que hoy en día Breaking Bad no tendría el seguimiento el éxito que tuvo en su momento porque no yo creo tampoco que no y es precisamente por la cultura de la consumición es culpa nuestra no es culpa de la serie todo lo contrario no 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 y mira que Breaking Bad a mí no me parece tampoco la mejor serie de la historia que mucha gente la pone en ese escalón y tal pero igualmente es una buena serie y la gente la está viendo hoy en día y la consume hoy en día porque ya es una serie de culto porque la gente la recomienda mucho porque hay ese afán pero es obvio que sí o sea si saliera hoy una serie como Breaking Bad que no se llamara Breaking Bad es que no digo que no la viera nadie pero mucha gente sacaría la tontería esta de que no pasa nada en la serie que aburrimiento que tal que no sé qué y es por haber acostumbrado a la gente a esto al cine de porque no es culpa del cine de acción porque hay cine de acción que es buenísimo y que no tiene estas fórmulas como no sé Duro de Matar por ejemplo o Terminator también y ha sido no sé ha sido esta deriva esta deriva y sobre todo haber sacado cuatro o cinco películas al año de lo mismo porque es lo que hace Marvel haber construido su universo cinematográfico y sacar cuatro o cinco películas anuales que son en la misma fórmula todo el rato Jordi llevamos 53 minutos de 54 ya de podcast no quiero acabar sin bueno las típicas recomendaciones para para nuestra audiencia firmadas por Jordi Maquiavelo así que me voy a permitir en esta ocasión normalmente en los episodios buscamos más recomendaciones literarias si te parece nos das alguna pero me interesan mucho las tuyas cinematográficas fuera de las carteleras fuera de las primeras páginas las landing pages de Netflix HBO y demás entonces no sé si nos puedes recomendar una película que no sea muy conocida europea antes mencionábamos el cine europeo como fuente de grandes historias una película europea que podamos encontrar y que y que sea muy buena y nadie lo sepa solo lo sepa Jordi y ahora nuestra audiencia vale pues se me vienen dos a la cabeza pero y además son dos películas que son de dos autores que sí que son conocidos europeos pero voy a tirar por por mi vieja confiable que es Play de Rubén Oslund que ahora está en el candelero este hombre por The Square que ganó la palma de oro en Cannes en 2017 2018 no sé qué año fue exactamente y luego este año volvió a ganar la palma de oro contra Angel of Sadness que está nominada a mejor película en los Oscar pero recomiendo Play que es una de sus primeras grandes obras que es una película ambientada en Suecia en unos inmigrantes que viven en Suecia y me gusta mucho porque este comienzo del cine de Oslund empieza desde abajo y me gusta cómo empezó desde abajo tratando las clases sociales más bajas y luego fue subiendo el escalafón y ahora sus películas al menos las dos últimas tratan sobre élites y es una buena forma de bajar a cómo empezó y sobre todo a lo que es él que al final él es sueco y trata sobre un problema que ocurre en Suecia y es una película muy inusual y donde se puede ver ya los primeros retazos de su estilo como director y como autor en general entonces recomiendo esa peli Play iba a recomendar también una película que me enamoró que bueno casi como película podría ser medio metraje también no estoy seguro de si es un largo metraje como tal pero que a mí me cautivó y es Petit Momon de Céline Schama que directora de Retrato de una mujer en llamas que de hecho este año va a sacar otra película no recuerdo ahora el nombre pero Petit Momon es una película también muy del realismo mágico francés italiano que tiene algunos elementos muy bonitos y es una película muy bonita muy bien hecha y bueno no sé si muy conocida así que estuvo en algún festival pero no obviamente ni de broma al mismo nivel de reconocimiento que que Retrato de una mujer en llamas has mencionado la de Play hay un género que me gusta a mí mucho no sé si te conoces alguna película que nos puedas recomendar que es el el cine negro del norte de Europa de los que se hace ahora en Suecia Noruega Finlandia que tiene algunas cosas brillantes también en series no solo en películas te conoces alguna pues mira fíjate así como tal de directores autóctonos no pero sí que me has dicho eso y me acabo de acordar mucho de una de mis pelis favoritas de Fincher que es la chica del creo que era la chica del dragón tatuado que bueno espera es que no sé si es si en español se tradujo como Millenium pero esa película en específico de Fincher tiene muchísimo de ese cine negro de ese escandinavo y me encanta o sea esa película es de mis favoritas de Fincher y está súper subestimada en su filmografía hombre porque tiene Seven porque tiene la del asesino el zodíaco o sea tiene películas muy buenas y muy completas Fincher pero esa esa peli en específico me parece una de las más artísticamente completas de Fincher y tiene mucho de ese cine ¿Cuál es tu película favorita de Sorrentino y por qué? Bueno no es película es serie o sea de todo lo que ha hecho Sorrentino la gran belleza la juventud fue la mano de Dios que la recomiendo mucho a todos los que sean futboleros yo creo que mi producto favorito de Sorrentino es The John Pope la serie que hizo para HBO y es porque es un retrato tan bello tan maravillosamente mordaz y sutil de la iglesia del Vaticano del catolicismo de la fe en general de todos del politiqueo de los tejemanejes y lo ilustra todo de una forma tan acertada porque es muy acertada la obra porque podría haber tirado perfectamente por lo fácil criticar a la iglesia criticar a los organismos al catolicismo a los poderes fácticos y tal o sea podría haber tirado por cosas muy sencillas pero lo idea todo con un judlo que está yo creo que es el mejor papel que le he visto en su carrera en su vida es fantástica y yo creo que aporta muchas cuestiones éticas que son muy comunes en otro tipo de producto y lo hace en una serie para HBO o sea que no es una serie tampoco super comercial pero sí que tuvo su alcance y me parece su producto más completo si es que se puede ya ver eso como es su producto más completo en los primeros 10 minutos del primer episodio es una pasada y si te digo película pues la gran belleza porque porque bueno porque hay que o sea es que esa película es grandiosa y virtuosa en todos los sentidos y también es que Sorrentino es un maestro de las presentaciones y la presentación del prota de la gran belleza es una de las cosas más mágicas que he visto yo en mi vida en una sala de cine en mi vida la parte de la fiesta ¿no? te refieres es brutal o sea el momento es en el que se hace la cámara lenta se acerca la cámara es cine como dirían ¿no? literalmente más Mikkelsen con el pitillito cine pues eso es cine Jordi mil gracias por haber estado hoy en en leer para contarlo ¿has estado cómodo? ¿te lo has pasado bien? me lo he pasado muy bien sí 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 perdona por haber hecho un monólogo completo que yo soy muy de hablar mucho en absoluto no porque estoy seguro de que de que si fuera por ejemplo yo te digo a The Wild Project no vuelvo ¿eh? seguro que sí no vuelvo porque soy soy de hablar mucho soy de ahí monopolizar la conversación espero que vayas a The Wild Project algún día será señal de que te siguen marchando genial las cosas y que tu canal de YouTube sigue subiendo como la espuma como lleva haciendo durante los últimos dos años o dos o tres años y nada pues te seguimos y estamos pendientes de lo que hagas sé que estás inmerso en proyectos fuera de la creación de contenido y más relacionados con el cine espero que te podamos ver o ver algo tuyo en los próximos tiempos y cuando llegue el momento pues estás invitadísimo de nuevo aquí para charlar de cine y de lo que te apetezca ¿vale? cruzo los dedos para que ocurra a ver si a ver si hay suerte que estos últimos días estamos metiendo un sprint final y nada muchas gracias por la invitación he estado súper cómodo y felicidades por el podcast y espero que también te vaya muy bien con ello y mucho ánimo hasta la próxima Gracias por ver el video.